Bien, y conan ratom uyarekosunchi, kaitaita Diospa palabranta, kaitanakpatcha, kaitpatcha, unganchach, kaosak Dios, kaitpatchapi, mundupa, javampi, liapallan runa kunapa, javasang, tukui imakach, rurak Diospa, sotimpim, kaitaitanchikpa palabranta, kunan, chachchurisunchi, kait entirung mundo, liapallan runa, yachanampak, ichainapi, imam paikunapa, ruranan, imam de verning, kait Diospa palabrangmanxina, kautsanapak, realmente, anikunan tiempum, kachkan, la última oportunidadxina, liapallan runa, tukui imana, rikcha, kuchayogrunakunapa, kachkan, niapinza rispa, rikcharina pagaña, ich, aswangan, mana, espiritu albidanchik, piipuñozpa, niaiweey manarispa, kuchanchik mantak wana kuspah, taitadiozpa presincian man, anchu ykozpa, kuchanchikuna mantak wana kuspah, Tocuy ima kai aichapa muna enigmanta Kai pachapitu te yaipi kamachiko satanaspa Tocuy ima rurachivas ganchimanta Anchiuspa salvacionin chik maskanapach Imanizunta kunan kai latum kai taita diuspa Palabran nivanchi kai romanos capítulo 13 versículo 11 nivanchik Nyam uraña kunanga rikcharinaik chipach Porque nyam jamuchkangna kunan nyuganchi kai Tiempo kunapi sasa chakoy kuna Chaita yahta uyari Porque kunangmi yahta muchas veces Kustumri llaman apakuchkangchik Hinazpam aichanchikpam unas callanta Ruracoipe okupakuchkangchik Ichagan manam iberen kecho Jog tiempo imam jampak jamuchkan Imakunam jamuchkan posteriormente Kai pachapi kaos gala parunapach Talvez nyuganchi mikus hanchiguan Opias hanchiguan, pachakus hanchiguan Hulgetares hanchiguan Imapas kapoknen hanchiguan Contento conforme kanchig Pero manam chailachi urunapach Kau sanan Yachanchig medius pa palabran peneshan Evangelio kachkazpan evangelio manta kote grona Evangelio pepersebe la grona Aswanga dios pa palabran ta Jawa higinaspa imaynam Dios pa nishan manjina Kau sanita kallarisu Pinzaba que de repente Evangelio kainikipipas Muchas veces nyuganchik ninchik Ichiz kallayvangme salvo kane Are jokpartepeja Dios da itapa palabran me nyuganchik Por la fe Iñiz hayki punchamanta karunki salvo Pero manam chailacho Aswanga kachkangme nyuganchipa Kai evangelio nyang okupi Tukui ima mruananchi kachkang Vidanchikmi arreglananchi kachkang Iñaynam kukkimpo Kando kukuruna Joven sipas kazarakuy timpung manchayanga Genaspanga kimpumantam alichakun Tukui ima karninta Kimpumantam disponenga Chai vestidonta Ternonta Iñapak chaim Kazarakuy ninpuncha Chai motin chai pila paruna Iñaynam pachayos Iñaynam adunakuskanta Kavaspan chaewan kosis hakanampak Iñaynam nyuganchipa Hanakpacha kawsa 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 Kunang nyang hichpa muchkangnya Kai pachapi Lepa iglisiang kuna wang Kuk matrimoniuman yayko kakina Lepa iglisiang kuna wang Pipas duos pahina kawsa kawsa kpreparas Kachurin kuna wang Hanakpachaman Ripunampak Chai tayyuyari in iglesia Achkangmi kachkanki apu Kulhikim ang atinido manam dios tayyuyari in kichu Kulhikim kakak diosniki Dios paparabrang mning May lasas am kanggala Lepa a purunapa Hanakpacha kawsa 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 Hay muchas personas que están diciendo que los padres pagan por la verdad y que no se dan todos los días. Cuando ustedes sigan, no lo han diado, sino que no se ven, no lo han dado. Es decir, aparentemente, el señor pasó en el mar. Pero ustedes tienen que tener una oportunidad de decir que no se le gustan. quien no ha sido? ¿si? para qué tienen esta parasites en peligrosidad deberías tener ustedes no tienen condiciones que sean dogs quieren se les da Billows como una mujer en peligrosidad mostran órdenos en peligros незамersion time han pensado Joven señorita 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 Joven Joven señorita 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 Joven señor Joven señorita Joven señor Joven Joven señorita Joven Joven señorita